Muy buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros diputados. Expongo ante ustedes, por la brevedad de tiempo, un resumen de la iniciativa que reforma el artículo 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de deuda pública. El uso incorrecto de los recursos públicos mina la posibilidad de un futuro en crecimiento y desarrollo para las entidades federativas. Algunos gobiernos estatales y municipales han abusado del endeudamiento al realizar obras políticamente rentables, dejando la responsabilidad de la operación, el mantenimiento y el pago de dicha deuda a las siguientes administraciones. Esto ha ocasionado el sobregiro de la capacidad de endeudamiento de los estados y municipios, cuando el presupuesto que se destina al pago de los intereses y el capital es tan grande que limita seriamente su operación normal, poniendo en peligro el equilibrio de la tesorería y los servicios públicos que el gobierno está obligado a proporcionar y a puestos en duda la viabilidad de las autoridades siguientes a los que originalmente contrajeron la deuda pública, quienes dedican un monto excesivo de recursos a pagar sin poder hacer o construir infraestructura nueva o propuestas propias a la campaña. La incapacidad de los gobiernos locales para atender a sus obligaciones crediticias por lo general ha coincidido con la presencia de cualquiera de los siguientes factores o combinación de ellos. Un desequilibrio de fondos de operación en el que los gastos corrientes exceden significativamente a los ingresos corrientes en el periodo fiscal, una desviación importante y creciente en la recaudación de los ingresos pronosticados. Este es el momento de generar el marco legal que haga posible un uso más eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos por parte de los servidores públicos estatales y municipales, que considere de manera indispensable que la deuda contratada no exceda del periodo del ejercicio del gobierno que la contrata, y por los conceptos y hasta por los fijados anualmente en los respectivos presupuestos. Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que entre el 2000 y junio del 2012, la deuda de los estados y de los municipios aumentó el doble de sus ingresos, lo que puso en muchos de ellos en riesgo de insolvencia financiera, limitó sus posibilidades de endeudarse para proyectos realmente necesarios y paralizó algunos por la falta de liquidez ante sus proveedores. Más del 50% de esos recursos fueron erogados en los últimos cuatro años sin que se conozca a detalle el destino de los mismos, las tasas a las que fueron contraídos cada uno de estos créditos y las razones que justifican su contratación. En este periodo, la deuda subnacional creció de casi 106 mil millones a casi 244 mil millones de pesos, de los cuales más de 27 mil millones corresponden a pasivos contratados por municipios. De los cerca de 138 mil millones de deuda contraída, 42 mil 710 millones fueron contratados entre 2000 y 2008, mientras que 95 mil 278 millones fueron adquiridos entre 2008 y el primer trimestre del 2012. Mientras la deuda subnacional se duplicó, los ingresos estatales crecieron en solo 57% al pasar de 527 mil millones a 829 mil millones 646 mil, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En términos generales, 14 estados concentran cerca del 96% de los 95 mil millones de la deuda contraída en los últimos cuatro años, que son Baja California, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. El incremento de la deuda subnacional generó que 16 estados registren niveles poco óptimos de deuda, pues esta representa más del 50% de las participaciones que reciben a través del ramo 28, rubro que de acuerdo a la Secretaría de Hacienda fue la garantía de más del 80% de los créditos contratados. En esta situación se encuentran también Aguascalientes, Colima, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas. Además, en los últimos dos meses del 2012, alrededor de 124 municipios de los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco y Querétaro se han declarado en quiebra. Con esta iniciativa proponemos que en el caso de decidirse por endeudamiento, los estados tendrán que sujetarse a los lineamientos establecidos en la ley de deuda pública respectiva. En ese sentido, la iniciativa que presento pretende que la información financiera de los diversos órdenes de gobierno se presente de forma clara, sencilla y accesible, no solamente a los órganos de fiscalización y evaluación, sino a la sociedad en general. Por ello, la iniciativa incluye tres características esenciales. Uno, el establecimiento de reglas de transparencia para la información financiera. Dos, la aplicación general de disposiciones, armonizando la presentación de la información financiera. Tres, paralelamente en los presupuestos de egresos que especificarán los conceptos de inversión pública. Estas permitirán establecer a nivel local mecanismos que garanticen cerrar espacios a la corrupción. Que la sociedad cuente con mayor y mejor información que permite involucrarse a mayor profundidad con los gastos del gobierno. Aclarar las facultades que tienen los congresos estatales de autorizar al Ejecutivo y a los ayuntamientos a contratar deuda pública y afectar como garantía. Los congresos de los estados deberán reformar la ley de deuda que incluya las características siguientes. Establecer bases claras, regular de manera eficaz y eficiente el uso de los recursos, incorporar la figura de un pagador independiente. Sin duda, los legisladores tenemos que distribuir o mejorar el marco jurídico federal que permita que las legislaturas locales armonicen su legislación en materia de deuda pública. Este es el nuevo paso que debemos dar en torno a la democracia y a la transparencia. Por ello, en la iniciativa que estoy presentando a esta soberanía, propongo reformar el artículo 115 y 117 de la Constitución Política, en lo que considero que la deuda pública que se contrate para obra, restructuración y financiamiento se destine exclusivamente a inversión pública productiva, que no exceda al ejercicio del gobierno que la contrate o sea autorizada por el Congreso del Estado. Además, considere solo hasta un monto previamente determinado de las participaciones programadas. Con lo anterior, en esta reforma podemos ayudar a que los recursos con los que dispone el Estado sean mejor utilizados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.